Hola a todos mis amigos de YouTube, como están aquí Picuris en otro, abriendo suministros con Picuritas, bienvenidos que ahorita sean todos ustedes. Vamos a comenzar abriendo suministros, como ven tengo 349 criptos, voy a jugar un poquito más y tenía los 350, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abrir el día de hoy, estoy con ganas de abrir muchos suministros, así que vamos a abrir la edición de hoy es de... 250 criptos me voy a gastar, ¿ok? 250 criptos me voy a gastar abriendo los suministros comunes, que por ahí me enteré que he metido un Megapache, no un Megapache, una mini actualización Que les bajan un poquito, o sea ya no te salen tantas cosas legendarias, ni raras, ni épicas, ¿no? Así que bueno, dicho esto que ahorita vamos a comenzar, vamos a abrir el primero, espero que tengas suerte, vamos a ver que nos trae, vamos a ver, ¿ok? A ver si hay suerte, común, otra vez ese camuflaje y ese título ya tengo, es aquí linkar, camuflaje para la Vesper que no me gusta para nada, así que cajita por aquí, avanzamos el siguiente, vamos a ver, ábrase cajita, vamos Para la Gorgon, para el P-06 y otro camu para la Gorgon, armas que no utilizo y camuflajes feos también, la verdad De momento no hay suerte, pero vamos a continuar cabritas, venga, 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 aquí, aquí me late que, aunque sea algo raro debe salir ¡Vamos! ¿Es en serio? Pura caquita en este, voy tres paquetes y nada, vamos al cuarto, ok No pasa nada, tranquilidad que aquí se viene, aquí se viene algo raro aunque sea Un gesto para el Prophet, que, para la Dingo, para el lanzacohetes, esto nada del otro mundo, tampoco, no estamos teniendo suerte, vamos, por favor Quiero algo épico, quiero algo épico Camuflaje que está medio simpática, alucinación, para leerle cara a esta pistola que todavía no la tengo desbloqueada por nivel ¡Vamos! ¡Otro más! Venga, 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 vamos, por favor, por favor, por favor, salta mijita, mueva ¿Es en serio? Estaba ahí el épico o el legendario, eh, las tus asitas como que te indicaban, pero nada Camuflaje para la Faro, nada del otro mundo, y uno para la ISR Venga, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a continuar Espero que haya un poquito más de suerte, ¡vamos! ¡Vamos! O sea, hoy no es mi día, mejor dicho, siempre que grabo, esto sería el tercer capítulo, siempre que grabo Este tipo de videos, nunca me sale algo que yo diga, ¡wow! Y si me sale, me sale para armas que realmente no, pues, no las utilizo, venga, venga Pero hay que tener confianza, todavía tenemos criptos para seguir abriendo paquetes, seguir abriendo suministros ¡Por fin! Bueno, 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 me ha gustado, por fin tenemos para... un artículo raro Un traje para battery, vamos a verlo de inmediato A ver, vamos a verlo de inmediato Tendría que irme... No creo que la tengo desbloqueada, así que me voy a Custom Games Vamos a ir al especialista Es esta, ¿verdad? Aquí, aquí mismo Vamos a ver... Ajá No, este ya me lo habían dado Y tengo desbloqueados todos, casi No, este no es el que me dieron ahorita Qué raro O a lo mejor, ¿sí? Es este, de aquí, porque no hay más Pero no... a ver ¿Qué te digo? No es que la mayor cosa, la gran cosa No, no me gusta, la verdad, mucho que digamos Pero bueno Venga, vamos a salir de aquí Y vamos a continuar Abriendo los suministros Tengo 269 criptos todavía Como les dije, me voy a quedar con 150 criptos Para... Para el siguiente video Y vamos a abrir... vamos a seguir abriendo Venga Por favor Venga Camuflajes para mis armas es lo que quiero Para la mano guard Es el camuflaje inferno Que es una porquería Para la cuda Tengo... Me ha salido, miren, para la M8 Tengo ya repetido Tengo... Todos estos camuflajes ya los tengo En capítulos anteriores En videos anteriores Pues ustedes ya lo vieron Venga Vamos, por favor Venga, venga, venga Sí, señor Pero para... ¡Bueno! ¡Sí! ¡Así me gusta! Estos son los tipos de paquetes que yo quiero ¡Wow! Storm Este camuflaje Dicen que es bueno para las... 205 Breacher Camo Tengo el Sunshine para la Webby Camo Y tengo el Lone Barrier Para la cuda ¡Wow! Vamos a ver de inmediato No, no A ver, sí Vamos a ir a ver De hecho De inmediato para... La cuda era, ¿verdad? Vamos a ver aquí Vamos a crear clase Y me voy a poner la cuda La cuda Camuflajes Black Marker ¿Dónde está? Ah, no Para la cuda era el... No, no No, no era camuflaje Era el accesorio Este Y la variación Aquí está, miren Este es el que me vino O sea, tampoco es que hay mucha diferencia que digamos Y es legendario Ojito, eh Es legendario Bueno De acá quita No hay nada del otro mundo Era para... A ver Para la... Esta Ajá Aquí debe estar el camuflaje Vamos al Black Marker Storm Este camuflaje me encanta Miren como se ve O sea, si pueden apreciar en la parte derecha de sus pantallas Se ve como que se encienden relámpagos Truendos De ahí viene el nombre No, Pico Bueno, olvídenlo Ah, y la otra era la... Wevil, me parece O la Vesper No, me parece que era la Wevil Vamos a ver el camuflaje Sí, es este, miren Está bonito Está simpático Sunshine Está bonito Miren, para esta tengo bastantes camuflajes Arma que casi, casi que no utilizo Pero bueno Así es esto de los paquetes Para las armas que no utilices Te dan todos Eh, venga Vamos a seguir Cuántos criptos me queda Vamos a seguir Vamos a seguir Tengo 200 Eh, a ver Me queda por abrir 10 cajitas de suministros más Ok 10 de los comunes Porque no me la voy a jugar con uno raro No, no, no creo No creo Así que nos quedan 10 cajitas de suministros Vamos a abrir el siguiente suministro Venga 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 la suerte Venga Vamos Buena racha Buena racha Algo Demen 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 Venga Venga Nada Caquita Caquita Y más caquita Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos a ponerle Vamos Algo épico Eh, un Un gesto para el Reaper Ah Good game Gesture A ver Vamos a verlo Porque no tengo muchos gestos Un gestito para el Reaper Tengo que verlo Acá A ver Vamos a ver El gesto para el Reaper Especialistas Esto es por aquí Esto es por acá Este ya lo tenía Este también ya lo tenía Este es nuevo Full Metal Everything A ver Eh ¿Eso es todo? Sí, ¿no? Sí Eso es todo No hay nada más Ja Caquista igual A ver Venga Vamos a continuar Blackmarker Venga Otro cripto más Otra caja más Perdón Vamos Vamos Suerte Por favor En la mitad Algo Pura caquita Caquita por aquí Caquita por acá Y caquita más allá Venga Vamos Vamos Tiene que venirme algo épico Bueno Vamos en la tercera Eso Pero A ver Supresor para la Drac Con arma que no utilizo Así que ni la voy a buscar Un camuflaje para la Faro Que no me gusta para nada Y un saludo para el Reaper Good Game Te acaban de darme Acaban de darme Venga Vamos con otro más Y comenzó el de la moto Vamos 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 Es en serio Que caquitas Se me están dando Venga 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 Vamos Venga 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 Algo legendario Para un arma Que yo se utilice Venga Para Nomad Un Un saludo Un gesto Y Caquita por acá No hay nada más De bueno Ah miren Esto para el Pen Shot Podría estar interesante Pero no Igual Caquita Venga Vamos El siguiente Venga Vamos a ponerle Energía positiva Energía positiva Venga Cosas buenas Cosas buenas Legendarias Épicas Vemos Oh dios mío Pero si no me sale Es nada Venga Lo bueno puede estar Al final Como dicen Hay que tener paciencia En aquel link De sumo Que está bastante bueno Media gay Por cierto Miren eso Media gay Pero bueno Camuflaje para la ICR Y nada más Venga Vamos al siguiente Vamos al siguiente Venga Venga Vamos Vamos Para la Mono Maldita Se concha De tu madre Pero por qué No me puedes dar Para la M8A7 O para la KN44 Pero bueno No seas mal agradecido Caballo regalado No se le miran los dientes Dicen por ahí Oh Right there Tenemos aquí Este Algo legendario Esta Que ya me habían dado Como tres veces La tengo repetida Y este camuflaje Para la mano What Ice Vamos a verla Vamos a verla De inmediato Vamos a verla A ver Déjenme ponerme Por aquí A ver Aquí La mano What De sección máxima De sección máxima Porque Está bien O sea No es que está Ah no Mira Pasan unos rayitos Como que así Está simpática Está simpática No es la gran cosa Pero está bien Está bien Está bien Que no se diga Que no Pero más me gusta La de diamante Pero bueno Y para la mano What Por qué no Por qué no A la M8 A la KN A la ICR Las armas que yo más utilizo Pero no Venga Me queda El último suministro El último suministro Ok Último suministro De esta No ¿Saben qué? Me voy a abrir Cinco suministros más Cinco cajitas más Porque esto es picante Es como que te pica Te dice uno más Uno más Y si tienes criptos Hay que saberse controlar Pero quiero quedarme Con cien criptos Para cualquier cosa Así que Cinco cajas más Las comunes de diez Y terminamos El video De abriendo suministros Con picuritas Del día de hoy Vamos mijita Revienteme esa caja Apretando las nalitas En casa Para que me venga Algo bueno ¡Sí! 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 ¡Vamos! Esa es la manera Carajo ¡Vamos! Así pidiendo las cosas Bueno Para el cuchillo Me interesa Es el Camuflaje Stone Que lo vamos a ver De inmediato Porque ese camuflaje Me encanta igual Si no que tengo que irme acá Porque no lo tengo desbloqueado Todavía el cuchillo A ver Venga Acá Especial Y vamos a ver El camuflaje ¡Oh! Dios Miren Es una belleza Me encanta Este es de los camuflajes Que te vienen en las armas El que a mí En lo personal Más me gusta Está muy Muy Bonito Guapo Hermoso Bello Y precioso ¡Venga! ¡Vámonos! Me encantó Y hasta rimó ¡Ja, ja! ¡Venga! No me hagan caso Soy medio tonto a veces A ver Flat marker Vamos Cuatro cajitas más Las cuatro últimas Vamos mijita Así al final Se puso como bonito Venga 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 Caquita Ya la vi Caquita en todo Caquita en todo Caquita en todo Muflaje para la vesper Que si la utilizo Pero Los tres últimos cabritas Vamos Vamos Por favor Por favor Algo para mis armas Venga el último Vamos Yo sé Yo sé ¡Salta! Está aquí Linkar del puto Del team Ballena No sé lo que sea eso Y un camuflaje Para el cuchillo Que también está bien Battery Un gesto Para Raro Para este especialista Que no quiero ni ver Porque Caquita Dos últimos Suministros De los Comunes La mitad ¡Vamos! Puta mierda Oh Este Oh A ver Este está bien De estos tiburones Pero este Esta Kalingar Invader Me encanta Me encanta Es más Es más Me la voy a poner Ahorita mismo Kalingar Blackmarker Aquí la tenemos Debe estar por Aquí Que hermosa Kalingar Me gusta Ahí me la voy a dejar Miren Son estas las que me han visto Me han venido Perdón Esta del sumo Medio gay Esta también está bonita Está simpática Ok Vamos a seguir Que me Como que me Que me voy Se me voy Queda creo que el último Si de hecho El último suministro Cabritas Ha llegado el momento A ver Vamos a Recapitular un poquito No me ha ido tan mal Tampoco Pero después recapitulamos Mejor abrimos los suministros Vamos Venga Fuerza Vamos Caquita 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 Camuflaje para la Webin Para la ICR Esta pendejada Que Pero bueno cabritas Ahora si Vamos a Recapitular un poquito Vamos a dejar de un lado El control Me he abierto Tenía ¿Cuántos tenía? 350 No es cierto Me he abierto 250 350 Suministros O sea 25 Suministros De estos comunes Porque tenía 350 ¿Verdad? Si Creo que tenía 350 Me he abierto 25 De esos 25 Me ha venido De algo que me ha gustado Bueno el camuflaje Para el cuchillo Para el camuflaje Para la mano guard Que estuvo bien No me puedo quejar Pero de ahí La La Que el linkar Que ahorita acabo de ver Hay gestos Raros Y nada más Y de ahí Por acá Me quedan 109 Espero que les haya gustado Este Este abriendo Suministros Con picuritas Que le he metido Bastante ganas Bastante Mieque Le doy al video Porque no sé Estoy con esta energía Positiva A pesar que es de noche Y el puto de la moto Espero que no se esté Escuchando mucho En el micrófono Pero bueno Ahora si cabritas Me paso a despedir De todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós